Noticias breves importantes a la hora Tres sismos seguidos en el Pacífico Centroamericano mantienen preocupados a los sismólogos de Nicaragua, El Salvador y Honduras, el más reciente de ellos frente al Departamento Central de la Libertad en Agua del Pacífico, con una magnitud de 4.3 en escala de Richter. El sismo se registró con una profundidad focal de 54 kilómetros. Al menos 19 réplicas se han registrado en El Salvador tras el terremoto de magnitud 7.2 en escala de Richter ocurrido el día jueves frente a las costas de Usulután y que se sintió en gran parte de la región centroamericana. Y luego las fuertes réplicas de el viernes y sábado por la madrugada. Hasta los momentos no se ha generado un tsunami, pero la probabilidad mantiene preocupadas a las poblaciones costeras de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Ya no hay tiempo para más, así lo dictaminó el Registro Nacional de las Personas. Relacionado al próximo proceso electoral, este sábado a la medianoche vence el plazo para todos los ciudadanos que deseen el cambio de domicilio. Asimismo, este domingo los jóvenes que cumplen su mayoría de edad antes de las elecciones primarias del 17 de marzo que vayan a votar por primera vez y aún no tienen la identidad, tienen tiempo plazo hasta el domingo a las 12 de la noche. Este sábado en el Registro Nacional de las Personas se informó que tenían más de 16.000 solicitudes de cambio de domicilio a nivel nacional. Si usted hizo cambios de domicilio de una ciudad a otra durante los últimos cinco años, es importante que acude a actualizar su nueva dirección para que esta acción le garantice ejercer sufragio en el centro de votación más cercano a su residencia. Mal tiempo. Lluvias en gran parte del territorio nacional pronostica el servicio meteorológico para este sábado y domingo debido a una cuña de alta presión sobre el territorio nacional y parte de los remanentes de la depresión tropical Oto, quien provocó evacuaciones en Nicaragua y Costa Rica. COPECO decretó alerta verde por 48 horas para Colón, Atlántida y Cortés. Especial atención debe darse a los lugares propensos a inundaciones rápidas o deslizamientos debido a que el suelo está saturado a consecuencia de la lluvia de días anteriores. Los comités de emergencia y cuerpos de respuesta deben permanecer activos y atentos a los comunicados de COPECO. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de COPECO se mantiene activo a las 24 horas para el reporte de cualquier incidencia. Favor comunicarse con la línea de emergencia 911 a nivel nacional. Jorge Bonilla, Noticieros, HCH.